Bien, conmigo Roberto Morelos, él es del movimiento Humanizar la Salud. Vamos a estar hablando con él sobre este tema, pero antes, señor Morelos, buenos días. Buenos días. El CEPADEN, ¿cómo están los jubilados con este beneficio? Muchos dicen que algunos están contentos, pero usted me está diciendo que hay otras perspectivas de esta situación. Sí, muy buenos días. Nos parece inexplicable cómo un programa tan bonito en su forma ha sido marejado tan pésimamente desde sus inicios, desde la distribución de los chiquetes del CEPADEN, todo lo mal planificado que estuvo, el horario, los cupos, qué sé yo, las filas inmensas que se están dando. Ahora mismo, yo lo invito a que usted pueda ir al Banco Nacional, donde se está haciendo efectivo ese CEPADEN, y usted va a ver las colas que hay, porque a alguien se le ocurrió dar cupos como para sacar cupos en el Seguro Social, 40 cupos. Entonces, el adulto mayor, que es el beneficiario de esto, tiene que estar madrugando allí, y solamente dan 40 cupos. Y usted sabe quién le reciben a los beneficiarios, un guardia de seguridad, es el que da los tiquetes. Llegamos a los 40, y 100 metros más adelante están los bancos privados, que también los cobran, pero con otra política. No hay tiquetes, números fijos, no hay horarios, están abiertos y asombrados. Hay que buscar otras alternativas, señor. ¿Cómo no? Inclusive usted entra, y en vez de recibir un guardia de seguridad, lo recibe una chica muy guapa, qué sé yo, y te dicen, desea un café, señor. Todo eso se está dando. Entonces, en la otra parte, pues, se está haciendo todo lo contrario para que la gente hable horrores del banco y del sistema. Además de eso, te dicen que los bancos sí te están estafando, porque te toman una cantidad mayor de eso, pero la gente sale contenta, sale contenta porque no sale humillado. Además de eso, el sistema no nos garantiza, por ejemplo, yo debo cobrarlo hasta el último, el 22, pero ¿quién me garantiza que yo llegue al 22? ¿Verdad? Entonces, tengo un banco que me dice, venga acá que se lo cambio de una vez, y tengo el otro que dice, venga todos los días, bata, bata, ¿cuándo lo alcanzamos? El éxito es del banco, el banco privado. Ahora bien, señor Morelos, también hay otra situación que se ha dado en la Caja del Seguro Social. Se suspenden cirugías electivas desde el 15 hasta el próximo, desde hoy hasta el próximo 25 de febrero. Esto crea que la mora quirúrgica aumente más, en vez de disminuirla, entonces la vamos a aumentar, porque prácticamente son más de 400 cirugías que se estarán perdiendo durante estos días. Mire, para eso debía de estar aquí hoy un funcionario de la Caja del Seguro Social, explicándole a la comunidad por qué se da eso. No hay que ser un sabio para saber que eso era, la palabra mantenimiento era una palabra obscena en la administración pasada. que no se utilizaba y eso evidentemente es parte del mal mantenimiento que le estaban dando a los equipos en esa ocasión y que ahora se ha hecho totalmente necesario y creo que los han obligado para eso. Mire, yo soy parte de ese, sufro de esa situación. A mí se me debe hacer una cirugía menor hace como ocho meses y no me puedo hacer porque el equipo está dañado. Entonces esto es una parte de eso. Y fíjense que se da con mucha frecuencia en los cuartos de operaciones quirúrgicas, donde debe de existir mayor acepsia, pero quiero que me permita algo. Mire, en Bolivia, un país que inició mucho después que Panamá, se acaba de aprobar la mala práctica médica. Y en Panamá todavía estamos dándole vuelta a eso. El diputado que presentó ese proyecto, Patacón Ortega, empezó con mucha... Y de repente se nos ha apagado. No sabemos por qué nosotros queremos reactivar lo de esa ley. ¿Ya ha mejorado la atención al asegurado? Mire, yo le puedo decir que sí, y lo puedo decir por mí. Se me ha atendido. Yo llegué al complejo la semana, hace dos semanas, porque se me llamó para la cuestión de mi pierna. Oiga, y la verdad que es que parecía un chérato. Estuve hospitalizado tres días, y no creo que sea porque era Roberto Morelos, porque ahí también conmigo estaba un dirigente muy famoso, Alfredo Berrocal, no sé si lo conoces. Sí estaba ahí con nosotros en el cuarto. También hay quejas a veces cuando son estos días de asueto muy largos, donde la persona, o el asegurado más bien, señala de que tienen falta de medicamentos, no hay un médico que se los recete, porque no pueden ir ellos mismos, y entonces ellos ven que el asegurado ve que se toma una demora más también cuando son estos días. Sí, como no, mire, yo he asombrado que estamos, por ejemplo, se nos da lo que es. El jueves se dieron las citas y se dieron las recetas para sacarlas, el viernes, sábado, domingo, lunes, martes, carnaval, miércoles de ceniza, nos entregan medicamentos que han sido recetados en la consulta externa, y en la farmacia, licenciado, hay personal trabajando. Es decir, hoy usted va al Seguro Social, y se lo puedo decir, los retos a que envía su equipo para que vayan a cubrir el Seguro Social, está así, lleno de todas esas personas que van a buscar simplemente medicina, y que, ojo, cuidado, se les ha extendido el mal, o posiblemente haya tenido un retroceso en su enfermedad, y ahí está. Es lo que nosotros llamamos el genocidio contra el adulto mayor en la caja del Seguro Social, y eso es mala praxis también, ¿no? Bien, agradecemos al señor Morelos por estar con nosotros aquí hablando sobre el CEPADEN, cómo están esos pagos también, además de la situación, cómo ha mejorado un poco la atención médica del asegurado, y también cómo va a estar toda esta situación con la suspensión de cirugías electivas hasta el próximo 25 de febrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!